Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Stay Nutri, con dos invitadas muy, muy especiales. Marta, Nuria, ¿cómo estáis? Muy bien, con muchas ganas de venir. ¿Qué tal por los madriles? Yo estupendamente. Yo también. Bueno, habéis venido a hacer varias cosas porque ayer estuvimos en la presentación de... ¿El libro? No te puedo creer. Dale, dale, dale. Lanza, lanza, que quede chulo. Bien. La manera de lanzar un... Sí, sí. Que tenemos aquí la escuadra. Venga, venga, venga. Otra más. Lájalo tranquilamente. No, así. Al final lo que pasa... ¿Qué te pasa? Bueno, cuéntanos este libro que has escrito. Que has escrito un libro y no me cuentas nada. Oye, y David, tu dirección, que te voy a mandar un libro que es una sorpresa. ¿Esto qué pasa? La verdad, que lo he escrito yo. Es mi vida. ¿Pero lo has escrito tú de verdad o te lo han escrito? Escrito yo. Bueno, hay partes que están escritas por mi cuñada, pero lo pone. Cuando te lo leas, si te lo lees, verás que pone... Hombre, me lo leeré, me lo leeré. Verás que pone... Lo que Nuria no sabe. Y entonces ahí se cuenta... Lo cuenta Adriana. Vale. Que es mi cuñada. Vale, vale. O sea, yo ayer estuve en la presentación que estuviste con una de tus amigas... Sí, sí. ...que estuviste charlando sobre lo que es el... Bueno, pues como... De lo que habla el libro. De lo que habla el vídeo. O sea, el libro, perdona. Y sensaciones, ¿qué tal está yendo? Súper guay. ¿Sí? Estuvo número 17 en Amazon en ventas. Vale. O sea, que es súper guay. Formato bolsillo o hay formato también electrónico. Está electrónico también. Vale, no me lo des de sí, ¿vale? Que está nuevo. Vale, perdón. Después de los golpes que ya le hemos... Luego te lo firmo, ¿no? Sí, vamos a hablar con producción para que me lance también un boli. Hay un boli... Ese pinta bien, 100%. Esto es lanzar, claro. No, no, es que quiero que me lo dediques en directo. Ah, bueno, vais hablando con Marta. Bueno, sí, sí, tú dedica. Me hubiera necesitado saber lo que... Sí, 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 sí. Concentración. Bueno, y preséntate porque a lo mejor saben quién es Nuria, pero no saben quién es Marta. Sí, pues bueno, yo soy una chica de Valencia que soy logopeda y soy la logopeda de Nuria. Y entonces pues lo que trabajamos es a nivel de deglución intentando que su alimentación sea cada vez más eficaz y sea más segura también. Vale, o sea, todo por el tema de la disfagia. Exacto. Vamos a explicar qué es la disfagia, que esto está muy explicado, pero una vez más. Exacto, pues la disfagia... Por una persona profesional como tú eres. Sí, por supuesto. La disfagia es cuando los músculos que se encargan de la deglución no tienen la coordinación ni la fuerza suficiente para poder trabajar correctamente. Si te lo explico así muy rápido a nivel de anatomía es que nosotros tenemos dos conductos, es la tráquea y el esófago. Y entonces por detrás tenemos un cartílago que se llama cartílago piglotis y cada vez que la lengua hace fuerza hacia atrás mueve la piglotis, cierra la tráquea para que la comida se vaya hacia el esófago. Entonces la gente que tiene disfagia al tener la lengua débil lo que ocurre es que no puede cerrar bien esa piglotis y la comida tiende a ir hacia la tráquea. Entonces cuando aparece el reflejo de tos, les entra tos o también esto provoca por ejemplo muchas neumonías y esto. ¿Hay probabilidades de que se vaya la comida al pulmón? Sí, por supuesto. En muchísimas disfagias, sobre todo las disfagias que no se tratan o porque se desconoce. Por ejemplo nuestra figura de los logopedas. Muchas veces muchos pacientes no van al logopeda y entonces sí que muchos de ellos acaban teniendo múltiples neumonías, gente que se puede morir por broncoaspiraciones. Claro, es que al final el tema de lo que la comida se va a dar pulmón es una cosa que... Claro, exacto. Bueno, ¿y qué tal es Nuria como paciente? Pues muy bien. Depende del día, pero muy bien la verdad. Es muy trabajadora, que es lo que yo quiero, que si se viene, que se venga a trabajar, que lo haga todo lo que yo le digo y eso. Porque claro, con 45 minutos de sesión sí que trabajamos mucho, trabaja, sí que trabaja mucho a nivel lingual y todos los músculos que tiene así un poquito más débiles. Pero yo siempre les mando ejercicio a los pacientes para que vayan también haciendo en su casa. ¿En casa los hace o no los hace? Siempre. Le pongo una tabla para que me lo marque y todo para yo saber que los hace. Qué bueno es encontrarse con... Esto ya va para ti que te voy haciendo de tu firmita. Qué bueno... Bueno, ahora lo digo, libro firmado por Nuria. Aquí está. Ahora lo leo. Qué bonito. Al final lo leo. Lo puedo leer, ¿no? Para la gente. Pues fenomenal. Que digo que es importante encontrarse con pacientes que quieran evidentemente aportar y también con profesionales que quieran aportar. Una de las cosas que quiero hacer en este podcast, porque no es la primera vez que vienes aquí, hemos hecho un capítulo ya juntos que quien quiera lo puede ver. ¿Se hizo en vídeo o solo en audio? En vídeo. Se hizo en vídeo también, ¿no? Sí. Pues en la segunda temporada de nuestro podcast ya viniste y viniste a The Head Project, que no quiero hablar de esto porque me hierve la sangre porque se nos ha borrado todo y demás. Pero, como la gente, entiendo que quien te vea ya sabe sobre disfagia, ya sabe tal, lo que quiero hablar es sobre cómo llevas el proceso de ir todo el rato a un profesional, a otro, a otro. Es decir, porque al final esto no es fácil, ¿no? A ver, no, pero te acostumbras. Es como ir al cole al final. Es como todos los días tienes que levantarte, pues cuando te levantas y dices, pues no me apetece, no quiero ir. A ver, también estoy obligada un poco, porque si no pierdo las sesiones y no me renuevan y si no me renuevan no voy al logopeda y si no, nunca me voy a comer una pizza. Ese es el fin. Ese es el fin de todo. Bueno, para eso aún queda. Seguiremos trabajando, pero a día de hoy está difícil a día de hoy. Pero bueno, no pasa nada. Olvidemos eso que ha dicho. Vale. Pues eso, que al final es como ir al cole. Te levantas, te duchas, desayunas y te vas al logopeda y pasas allí. Y luego cuando sales, pues igual yo salgo a las 11 y 20 a veces, porque depende, pues eso, cuando Marta... Te pongo el croste. Sí, en plan, acabamos la sesión y eso, pues saldría a las 11 y 20 o así. Y ya, pues es seguir el día sin logopeda, pero eso. Claro, yo ayer, cuando hacías la presentación de tu libro, quería haber hecho alguna pregunta. Pero como nadie preguntó, digo, yo no quiero ser el único. Pero te quería preguntar que sí, que es verdad que, oye, hay muchas personas que, pues con disfagia, pero que no visibilizan. Pero tú lo has hecho, estás contenta, ¿no? Porque, joe, la gente te tiene un cariño. Ayer había un montón de gente en tu firma y todo es que sí, un afogo, todo que sí. Y, por ejemplo, la chiquita que iba en silla de ruedas, lo contamos, vino una chica en silla de ruedas, estuvo esperando su turno para... Oye, que eso te toca. Es súper guay, súper bonito porque además, bueno, vienen y me cuentan como historias de su vida, de superación, de cómo les ayudan mis vídeos y tal. Y en plan, yo he sido esa persona. De hecho, se lo dije a una chica que me dijo, y se lo escribí en el libro porque me dijo, tipo, es que eres súper importante para mí porque cuando estoy mal me pongo tus vídeos, me río un montón, tal, no sé qué. Y yo dije, es que yo hacía lo mismo, por ejemplo, con María Parrado, que yo era súper fan, súper fan, y yo me ponía la música... Pero María Parrado, tú la tienes de referente, pero ¿es porque ella tiene algún tipo de patología o por qué? No, María Parrado es cantante. Es cantante, ¿vale? No, pero claro, no sabía en qué modo te inspiraba, ¿vale? Por eso, en plan, yo, pero lo típico es que estás súper triste y dices, bueno, voy a ver lo que me relaje, lo que me tal. Entonces yo siempre, por ejemplo, me ponía la música o me ponía vídeos o me ponía entrevistas o tal. Y en plan, es verdad, ¿no? Como que te animaba y eso. Y entonces me hizo como mucha ilusión que la gente me dijera eso. Me regalaron cartitas y las he leído esta mañana. ¡Qué guay! Me dio la camita ahí. ¡Qué monos, por favor! Una bolserita también. Joder, pero es que, es que fíjate, eso significa que estás haciendo las cosas muy bien a nivel de visibilizar todo lo que son las patologías, demás, etcétera. O sea, que eso es importante, ¿no? Sí. Y tú, como profesional, me contabas cuando veníamos aquí al plató que también has tenido ahí tu comunidad pequeñita, ¿no? Bueno, pequeñita, ¿no? 80.000 seguidores. Eso digo yo. Bueno, la cosa fue que cuando Nuria me dijo que había saltado su vídeo a la fama, ahí me dijo, un día tenemos que grabar una sesión. Y le decía, no, tal, porque me daba a mí como cosa, porque veía todas las reproducciones que tenía su TikTok. Y yo digo, ¿cómo van a ver a mí tantas personas? Y entonces, al final, un día salí en el TikTok y Nuria, venga, subo un vídeo explicando qué es la disfagia. Porque todos decían, ¿qué es la disfagia? Tal, explica. Al final subí el vídeo y ya empecé, pues, a tener seguidores. Y ahí estábamos, poquito a poco. ¿Qué tal va el proceso? ¿Qué tal va el proceso? Hemos mejorado. ¿De qué? ¿De contenido? ¿Calidad? ¿Contenido? No, 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 de lo de la disfagia. Ah, sí, por supuesto. Sí, claro. Hombre, ya tengo 20 sólidos. Vale, háblame, háblame de esto. Vean, cuando nosotros empezamos, yo estuve desde marzo que fue el desastre. En The Health Project habías probado días antes, ¿te acuerdas? Atún y mayonesa. Bueno, atún y mayonesa es mi comida favorita. Pero sí. Te has puesto el salmón en las marinas. O sea, eso, en marzo fue cuando me operaron y el 11 de julio fue cuando yo entré a Logopeda, pero esos cuatro meses, pues, horribles. Sobreviviendo. Literal. Y a partir de julio empezamos a trabajar los músculos y la lengua. Exacto. Para tener fuerza, para empezar los sólidos. Y en septiembre empezamos los sólidos, el 28 de agosto. Un plátano. El primer plátano. El primer plátano. ¿Trituradito? No, no. En plan, era como solidito, en plan cortado y una rodajita. Trocitos pequeños. Vale, rodajitas pequeñas. Sí. Vale, ¿qué tal? Bueno, yo he salido llorando. Una historia súper chula, la verdad. Dime, dime, dime. Cuéntala. Pues, Nuria, yo siempre decía al principio, tráete un Danone y así probamos las técnicas de ilusión con el Danone, veo cómo comes. Y me acuerdo cuando llego al principio que con el Danone desaturaba un montón. Es decir, que todo se le iba a los pulmones. Y yo la veía comiendo el Danone y decía, ¿cómo es posible que esta persona lleve cuatro o cinco meses en su casa sin logopedia? Total, que seguimos con el Danone practicando. Y cuando yo ya vi que su lengua conseguía una musculatura así mejor para poder deglutir, yo dije, algún día le voy a decir que se traiga un plátano. Pero yo lo que no quería era decirle, mañana traete un plátano porque la conocía ya un poquito y iba a estar súper nerviosa. Claro. Y iba a estar como todo el día pensando en el día siguiente. Entonces dije, la hora de antes se lo diré. Efectivamente. Total, que a la hora de antes le hablé y le dije, Nuria, tráete un plátano. Y me acuerdo. Por Instagram. Por Instagram. Y por el de logopeda. Tampoco hablábamos mucho, pero era como... Sí, tienes cita hasta ahora y... Total. Y en plan de, mañana nos vemos en la logopeda. Y me mandó un mensaje y me puso, tráete un plátano. Que hoy probaremos. Y le puse, ¿me estás vacilando? En mayúsculas, me acuerdo. ¿Me estás vacilando? Y le puse a hacer otra vez un plátano. Acto seguido, me fui al mercador y cogí 10 plátanos verdes y Marta lo necesitaba maduro. Claro. Yo, como una bolsa entera de plátanos verdes, llegué y yo, ¡toma! Y hace, necesito un plátano, uno y maduro. Uno y no diez. ¿Qué pasa? Dime, dime. Total, eso que me acuerdo que ese día llegó tarde y yo digo, si hoy le he dicho lo del plátano, ¿por qué no está aquí? Y me acuerdo que llegó como corriendo en tren. Bueno, corriendo está todo el día, porque lo vemos en sus historias que va de un sitio a otro. Siempre va loca. Va loca. Y me soltó los plátanos ahí, los 20 plátanos, no sé cuántos eran, todos verdes. Y yo digo, Nuria, estoy súper vacilado. O sea, que digo, Nuria, tenían que ser más blanditos. ¿Pero ese día hiciste prueba con ese plátano? Sí. O esperasteis, aunque los cuidados... Porque como la parte, el plátano sí que estaba menos verde. Y así, pues probamos la puntita, así algo más blandito. Y fue súper bien. Sí, súper increíble. Y luego salí llorando. Es que eres muy sensible para esas cosas, normal. Sí, sí. O sea, pero de hecho porque pensaba que nunca más iba a comer, entonces era como muy bueno. Tampoco sabía que la logopédia podía enseñarme a volver a comer. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué retos tenemos a nivel clínico para estos años? Pues meter sólidos, todos los que podamos. Porque como su lengua, cada día va mejor. Hasta que la renovación cese. Vale. Pero cuando no, pues intentar más que te sigan renovando. Qué bueno, qué bueno. Si lo necesitas. Otra cosa que pongo encima de la mesa es que toda esa mejoría se ha hecho muy viral, porque todo el mundo lo hemos visto. Y hay mucha gente a la que estás ayudando, que lo que hablabas con lo del libro y tal. ¿Os ha llegado gente a la clínica de logopédia solamente por Nuria? Pues como es una clínica que es privada, pero tiene convenio con la seguridad social, los pacientes que yo atiendo en mi día a día son todos de la seguridad social. O sea, a mí no me han dicho nunca, va a venirte esta porque conoce a Nuria. Vale. Si no, yo lo que veo es lo que me manda el médico, ya sea neurólogo, rehabilitador o torrino, me manda el informe y yo ya veo este paciente. Pero claro, como vienen por el hospital, no sé si alguno será por... Yo he derivado a gente a Neural. Neural, ¿qué es? En la clínica de neurorehabilitación. Vale. Que tiene el concierto este con el hospital. Porque te han hablado, oye Nuria, ¿me pasa algo parecido? Sí, sobre todo si son de la Comunidad Valenciana porque Neural está en la Comunidad Valenciana y ahora en Madrid. Entonces claro, es como que me hablaban y me decían, hola, soy de cerquita de Gandía, mi hijo tiene... Sobre todo es eso, mi hijo... Madres y padres. Sí, mi hijo tiene, tal. ¿Sabes algún sitio al que podamos ir? Y yo siempre digo, Neural, a ver, yo no puedo recomendarte otra cosa porque no he probado otra cosa. No, no, está claro. Igual que cuando me preguntan, oye, un fisio, yo digo, bueno, Neural también hay fisio. Sí, porque está todo ahí... Claro, al final hay fisios, hay neuropsicólogos, de las rutas opcionales, logopedas... Y, bueno, trabajo social... Claro, pero al final es como que hay de todo donde siempre... Sí, totalmente. Siempre derivo a la gente, siempre digo, pues llama a Neural, de hecho, le dije a Raquel, si te llaman y dicen, hola, me han mandado Nuria, soy yo este, le dije al chico, háblale, se llama Raquel, te va a contestar Raquel... ¿Te llamó? No lo sé. Sí, que ha estado. Yo sí puedo, siempre... Pero qué guay, ya no. Y cómo es trabajar juntas entonces en ese sentido para ir mejorando, vais poniendo objetivos y vamos, cómo funciona un poco el proceso de recuperación. Lo que hago es que cuando el médico me manda la derivación, me deriva pues ya sea una o dos o tres, entonces, dependiendo de las veces que la deriven a la semana, yo me planteo unos objetivos para trabajar durante esa derivación, que suele ser entre cuatro y seis meses, en los que vendría, depende del número, todos los días o dos días, dependiendo, normalmente todos los días, de lunes a jueves. Y entonces yo me planteo unos objetivos de menos a más, a ver hasta cuánto, por ejemplo, mejorar la coordinación lingual de forma vertical, desde eso lo trabajamos, o mejorar la sensibilidad, mejorar la fuerza lingual. Y entonces lo que vamos haciendo es ejercicio sobre esto, siempre, 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 y si veo que lo consigo, pues luego ya cuando hago el informe, escribo, la paciente ha conseguido mejorar el tono lingual, y hemos conseguido añadir esta derivación, este sólido, tal, tal, y los nombro todos. Y entonces eso es lo que hago, me planteo unos objetivos, sus ejercicios para casa también, que eso es diferente, y eso. Y de momento está funcionando la casa. O sea, te ves que, por ejemplo, yo la última vez que hablé contigo más así, que fue en el proyecto, ha habido mejoría entonces. Sí, sí, claro, claro. Ha habido mucha mejoría, qué bueno. De hecho te dije que no iba a volver a comer macarrones, y me han comido macarrones, a ver, dos macarrones, pero he comido dos macarrones. Tal cual, cocidos y listos. Pasados. Pasados, con tomate. Pasados, hablamos de puré. Ah, vale. No, no, pasados de tiempo. Ah, pasados de cocción, vale. Exacto, para que sea así más blandito, más. Sí. Porque si están normales, se dividen más, y cuando los haces más pasados, como es que se queda una masa más homogénea. Más bajoso, sí. Exacto. Y por eso. Pero que hemos comido ya muchas cosas, ¿puede ser esto una exclusiva? ¿Vas a decirlo? ¿Tu cámara? Puede ser una exclusiva. ¿Quieres decirlo? ¿No me has oído? Espera, que voy a poner el rótulo exclusiva. Pero el de ahora o el antes es más chulo, porque eso no lo sabe nadie. El de antes. Eso nadie se lo espera. Dale, dale, tu cámara, tu cámara. Nuria, ya come hamburguesa. Todo. Sí, bueno, pero de a la plancha y ya está, ¿o cómo? Es una hamburguesa, es que era mi ilusión de la vida comerme algo que tuviera forma de hamburguesa. Es una hamburguesa de merluza del Mercadona y está riquísima. ¿No digas macas para no dar pulis? Es el del supermercado. Ok, bueno. ¿Es visto? Salgo rápida. Sí, sí. Del supermercado de merluza. Pero eso se lo hacemos en la sartén. ¿En la sartén plancha? Sí, tiene la forma y tal. Lo único, pues si se queda un poco de costra así como de quemadito. Lo quitáis. Lo quitamos, pero no tengo ni que machacar ni nada. O sea, yo lo cojo, le pongo ketchup y para adentro. Ayuda, ¿no? Al ketchup le ayuda a... Sí, todo lo que sean salsas para que sea homogénea y vaya de una. Y es que la historia de la hamburguesa me parece también súper bonita. Porque es que Nuria, cuando no la derivaron el médico, subió un vídeo al TikTok llorando. Diciendo, no me voy a volver a comer una hamburguesa en la vida. Ay, no lo he visto yo este. Sí, pues salí llorando. Fue traumático. Y yo que me vi el vídeo dije, esto no se queda así. Esto no va a pasar. Nuria se va a comer una hamburguesa. Total, que tengo un paciente que es cocinero y le dije, ¿tú sabías cómo cocina una hamburguesa así que no tenga el típico, no sé si es cartílago o lo que lleva? Cosas así duras. Sí, 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 por ser cartílago o puede ser también la propia grasa. Exacto. A veces depende de qué tipo de calidad eso es. Exacto. Y yo le dije, ¿tú podrías explicarme cómo cocinar una hamburguesa blandita de pollo? Porque claro, de ternera suelen ser más duras. Y me dijo, sí, claro, yo te lo puedo explicar. Si quieres te traigo una. Me sabía mal, pero al final le dijo, venga, tráemela porque se la tengo que hacer yo. Total, que me la trajo, súper mono el paciente. Y me dijo, tú la tienes que cocinar de esta manera. Y Nuria, sin que se lo esperara, porque si se lo digo ya, se viene nerviosísimo. Bueno, el vídeo es buenísimo. Sí. Porque me dijo, me hizo, bueno, Marta siempre me hace juegos, todo el rato, para que no me aburra. Como de sorpresa. Todo lo trabajamos con juegos. Y pues para el sólido, siempre me hace, ¿cómo se llama el de este? O el arcado. O el de ordenar letras. Eso creo que no he visto. Ordenar imágenes, letras y tal. Como, a ver, ¿cuál será el próximo sólido? Y entonces me hizo dos papeles y me dijo, vas a coger uno de esos dos papeles y si te sale uno, te lo comes y si te sale, en plan, dependiendo del que cojas, te vas a comer o no. Y claro, yo cuando cogí, lo giré y me dijo, ¿qué pone? Y ponía hamburguesa. Y yo le dije, ah, este es el que no. Y me dijo, ¿cómo que no? Y yo, ¿por qué no? Y apareció yo con la hamburguesa. Ese vídeo no lo he subido nunca, pero lo tengo en el móvil, es eso, y yo llorando, en plan. Y estaba súper nerviosa, cuando le dio la hamburguesa estaba como... Ya, porque era, claro. Porque desde la emoción de decir, Nuria, se va a comer la hamburguesa. Y se la comió y súper bien. Sí, pero la Barta ahí poniéndole la salsita y yo por detrás. Estuvo como media hora llorando. Exacto. Y claro, porque yo quiero que en su día a día coma hamburguesa, pero si le digo, cómprate una hamburguesa de un supermercado, que no sé yo cuál puede ser, o cuál puede cocinar ella más dura, y eso es un poco peligroso. Claro, claro. Entonces me puse yo a investigar, hamburguesas blanditas, que se pueden encontrar o tal, y encontré pues esta, la de merluza y gamba. La de merluza y gamba. Y está riquísima, y entra súper bien. Sí. De bien. ¿Y te la puedes comer entera? Sí. De hecho, he cumplido mi sueño. Yo tengo un audio súper triste, el de quiero una hamburguesa, quiero patatas, quiero vivir una vida normal. Vale, pues es un audio como súper triste, que grabé pues creo que antes de ir a lo, sí, mucho antes de ir a lo, y me decía yo, lo único que quiero es comer patatas, quiero comer una hamburguesa, y que a día de hoy como hamburguesa y patatas. O sea que es súper guay. ¿Las patatas también las puedes comer ya en sólido? Sí. Al horno, así blanditas, que no sean fritas, porque claro. ¿Sabes? Que no se queden frijentes. Las panaderas del supermercado. Sí. Sí, bueno, o sea, sé lo que es una patata panadera, no conozco... Pues yo me como las del supermercado, porque yo no las hago. Son como cociditas al horno. Sí, justo, sí, súper blanditas y tal. Es como adaptarlo todo, que sea como más blandito, para que una persona con disfagia, que tiene poca fuerza lingual, consiga mover todo el alimento de una. Claro, pero... Porque si es duro se puede... ¿Por qué se va, o sea, por qué un alimento se va al pulmón, o por qué se va a la tráquea? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Es la textura? La diferencia, bueno, sí, por ejemplo, si son dobles texturas, por ejemplo, una sopa de fideos. Por un lado está la sopa y por la otra los fideos. Si una persona con disfagia que no tiene control lingual o fuerza se come una cucharada con fideos y con sopa, claro, eso a la boca se le puede ir primero el líquido y luego el fideo, entonces, una cosa al pulmón, puede toser. Entonces, es muy importante, pues, controlar eso, que no sean pegajosos por si se queda pegado por detrás y, pues, le entra a tos. Que no sea pegajoso, que no sea duro, que no sean dobles texturas, que sean todas así masas homogéneas, como, por ejemplo, por decirte algo, la hamburguesa de Merluza, pues, que es una misma masa y, bueno, todos los otros sólidos que come también son una misma masa. ¿Son 20 sólidos, perdóname? Actualmente sí. ¿Qué son? ¿Los podemos enumerar, aunque sea 8 o 10? Ayer le hice una evaluación a Marta. ¿Los digo yo? ¿Los digo yo? Venga. Que ayer no se ha cortado. No los voy a decir por orden porque no se me va. No, no te preocupes. Pero porque Marta tiene mil pacientes. Claro, sí, tengo que recordar el orden de cada paciente de sólidos. Vale, son 20 sólidos que ella está comiendo. Claro. Exacto. Pero no son 20 sólidos que están en su fase. No, ella ya lo come. Por eso, pero me decido, un paciente que esté en la misma fase que Nuria... No come lo mismo. A lo mejor no puede comer lo mismo. Claro, es que cada paciente y cada desfagio es un mundo. Vale. Cada uno es diferente. A lo mejor uno sí que tiene fuerza, pero no tiene coordinación. A lo mejor uno tiene la lengua de una manera y la otra de otro. Uno viene por operación, la otra por traumatismo o por ictus, dependiendo de los pacientes. En el logopeda, de hecho, creo que las veces que me ha atragantado siempre es por la lengua, porque se me va hacia atrás y no me doy cuenta porque no tengo sensibilidad a la lengua. Exacto, porque eso también lo trabajamos. A lo mejor estoy así y de repente se me ha ido y lo noto ya cuando está por aquí y entonces empiezo a ahogarme. Pero normalmente, cuando nosotras comemos, obviamente con Marta estoy súper segura, cuando comemos es porque Marta sabe que va a entrar en el sitio que toca. O sea, cien por cien. Yo si le digo, trae esto, es porque sé que eso no hay peligro. Y por eso digo que si me ha atraganto... Que entre mejor o peor, no lo sé, pero que no habrá peligro. Claro, si me ha atraganto es básicamente porque no lo noto y a lo mejor tengo un trozo... De hecho, cuando como le tengo que enseñar la boca siempre, me da el de abrir la boca, le enseño la lengua y entonces ella me dice, recoger lo que sí es muy para atrás, porque yo no lo noto. Entonces ella me avisa de que está muy para atrás y yo lo tiro hacia adelante y me dice, vale, ahí. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuáles son los 20 sólidos? Venga, empieza. Me lo estoy jugando y como me deja alguno... Ayer me enfadé. No pasa nada. Sí, ayer me enfadé. Ayer se enfadó. Bueno, pero tú sí te enfadas, claro. Claro, venga. Tenemos aquí tu libro. Vale, son plátano, queso fresco, aguacate, merluza, salmón, manzana asada, patatas al horno, atún, macarrones. No me puedo creer que lleve nueve. Vale, para. Para, Nure, que no... A ver, a ver, a ver. Mal, mal. Que no... ¿Tú lo sabes? Hombre. No, hombre, ahora mismo ya te sabes 11... Se lo digo, se lo digo. No, 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 no lo ayudes. Verduras. Ah, sí. Berenjena. Lo verde. Calabacil. Berenjena, calabacil. ¿Cuánto llevo? 11, puede ser. No, 12. 11. Berenjena, calabacil. Qué presión. Te quedan nueve solo. Ah, sí. Leche con magdalenas así, más homogénea sin mucha leche. Leche con magdalenas, leche con fartons, leche con mona... Lo otro. Lo típico. ¿Qué típico? Te falta una cosa de bollería. Leche con magdalenas, ya lo he dicho. Ya, pero... ¿Con valencianas? No. Las galletas. Ah, sí, leche con galletas. Y ya está. ¿Y llevarás 15? ¿Cuántos? 15. 16. 16. ¿16? Ah, 15. ¿Me quedan 5? Sí. Vale. No pasa nada, o sea, yo porque... Es que se me paga, ¿eh? Que se me paga. No, que me lo sé, que me lo sé. No, pero yo entiendo que tiene más pacientes. Pues dilos tú, Melona. Los 5 que le quedan, pobre. Tortilla, huevo... Es verdad, claro, ¿cómo pongo esos? La tortilla, el huevo, que se los comes un montón. Que más como... Huevo a la plancha, frito... Huevo sin la yema. Sí, la yema, la clara. Para que no sea la doble textura que te he comentado de, por un lado el líquido y por otro... Queso fresco. Queso fresco, se lo he dicho. Por ejemplo, huevo cocido sería una única textura y ahí sí que lo podría comer o no? Es que si está la yema, por mucho que si se hace yema así... Es que claro, el huevo cocido es... La yema... No. No, yo creo que no. Es como daría tos. O sea, pero hay sólidos, aparte de estos sólidos que he probado, que no debería haber probado, pero que he probado. Ya, y también espesas el tequifrés si dijiste ayer. Sí, por supuesto. Y eso dicen, perdóname Marta Logopeda, pero no sé qué. Sí, porque a Marta, bueno, a ver, no es que no le guste que beba alcohol, es que no debería... Porque reseca más. Claro. Claro, y luego tendrése... Y no poder beber. Claro, claro. Por eso, pero en plan, que no es que vaya usualmente al cole, o sea, yo de vez en cuando... Claro, yo le recomiendo que mejor que no lo haga, pero que se lo hace con precaución y que también es normal, quiero decirte. O sea, lo he hecho también con ella. A todo el mundo nos ha apetecido tomarnos un... De hecho, Marta me ha espesado en el Pirata, coincidimos en un festival... Y la vi y yo... ¿Era agua? Sí, creo que era agua. Y yo, Marta, me espesa... Y ella en plan... En el festival ahí, espesando el agua. En el festival ahí dijo lo que es, un Logopeda. Trabajando en un festival. Como Marta, trabajando en un festival ahí, espesándome. Sí, sí. Y también, el mismo día de ese festival, nosotros acabamos de salir del Logopeda, de que... De las patatas. Justo de las patatas, del día que me dijo, Nuria, ya puedes ir a casa a comer patatas. Y yo, vale. Pues ese día. Y justo vendían patatas en un puesto allí. Y yo me compré un de este de patatas. Y la primera patata que me comí en la calle fue con Marta, que me ayudó en mitad del festival. Nosotras ahí, aquella empujándome la cabeza para que haga más fuerza. O sea... Qué interesante, qué bueno. Qué bueno. Porque lo que sí que yo he visto, que eso a nivel... No lo sé si es a nivel neurológico, pero espesar todo... No hablo de espesar, la palabra es triturar. Sabe igual un kebab, una... El otro día me comí un kebab. Por eso, eso quiero que lo cuentes. Porque yo, yo no me atrevería. Bueno, te acuerdas que es la primera vez que nos vimos a mi casa, que probamos el espesante, que Belén nos atrevía, que tú y yo lo probamos y tal. Pero lo que... Yo, ni por mil euros, me como un kebab triturado. La verdad es que yo no lo trituro porque a veces me da angustia de ver cómo se tritura. Y lo trituras ahora, por ejemplo, siempre Clara, que era la terapeuta ocupacional de Neural, donde yo hacía la remuneración. Que es la chica que estaba ayer también, Clara, que yo te dije... Ah, no. Sí, tú estabas. Cuando estábamos fuera. En la entrada, estábamos fuera. Es que había muchas... No... Vale, bueno. Había muchas chicas, no... Pues estaba con Marta todo el rato. Pues ella me trituraba. Ah, la... La que estaba a mi lado. Sí, iba ya. Cuando... Vale, pues... Pues eso. Siempre me tritura todo lo que le pido. Pero está igual de sabor. Sí, por eso te quiero decir que yo no puedo verlo porque me da angustia. A ella también le da angustia, pero luego ella no se lo tiene que comer, ¿sabes? Pero luego cuando te lo comes... Bueno, cuando ya tiene la forma de un puré normal, ya puede ser un puré de patatas, puede ser... O sea, te da igual. Y cuando lo pruebas, es el mismo sabor. O sea, lo único que igual pues se ha ido un poco el sabor por el agua. Que le he echado siempre agua. Le echas un poquito de agua para que coja esa textura más fácil de... Le voy echando, le voy triturando y echando, echando y triturando así. Hasta que veo que tiene la textura miel y digo, adelante. ¿Qué es lo más raro que has triturado y que te has comido? Es que no es lo más... O sea, a ver, lo más raro. Un cachopo, no sé. Y estaba bueno. Un cachopo asturiano muy bueno. Fue lo primero que trituró. Pero es el cachopo. O sea, yo te hago una pregunta como... Lo primero, primerísimo. Como chef. ¿Se mete ternera, se mete la cecina o el jamón, se mete el queso o se mete el cachopo? Yo metí el cachopo. Era la primera vez que usaba la batidora portátil. Estaba en Asturias. Belinda. Y dije, es que no me voy de aquí sin comer un cachopo asturiano. Es que ya me jodería, ¿sabes? Entonces pedimos un cachopo a mi familia y cortamos un trocito. Y lo echamos... A ver, yo en ese momento comía muy poco porque no tenía casi técnicas ni nada. No tenía ni idea. Creo que llevabas dos semanas o un mes. Llevaba muy poco. Entonces yo comía su... O sea, vivía a base de suplementos, básicamente. Entonces dije, venga, va. Y mi madre me dijo, venga, para que lo pruebes. Y me acuerdo que lo trituramos, lo metimos, lo partimos en cachitos pequeños. Le echamos caldo que me sacaron del restaurante. Le dije, oye, mira, me pasa esto. Y me dijo, ay, no te preocupes, yo te saco, yo te saco. Aquí no era, no había disfagia aún, ¿eh? Y me dijo, yo te saco, yo te saco, no te preocupes. Y me sacaron caldito y lo trituramos y súper bien. Estaba bueno. Súper, súper, súper. Qué bueno. Es que esto al final a nivel comer... Lo bueno de eso es que no pierdes los nutrientes. Lo que hablábamos cuando veníamos. Porque al final muchas veces hay gente que no se atreve o hay gente que no puede o que no le apetece. Y que tiene déficit en su alimentación. Exacto. Porque al final, entonces el tema de triturarlo, eso es lo bueno. Que no pierdes los nutrientes y tal. Y el sabor también. Y eso es un melón que quiero abrir, con tu permiso. Si no quieres abrirlo, me dices que no porque esto está grabado. Pero es el tema de lo de tu cuerpo, tía. Que ahí sí que me has hablado alguna vez, Alex, esto tal. Porque como tú sabes, yo siempre, vamos, me pegaré con quien sea para este tipo de cosas. No me gusta a mí que se ridiculice nadie por nada, a no ser que se lo merezca. Pero mucho menos por su cuerpo. Y me acuerdo los cambios físicos que has tenido de peso, hablo de peso. Entonces, ¿quieres hablar de esto o no quieres hablar de esto? Sí, un poquito. ¿Dónde estás cómoda? Sí, hasta que yo esté incómoda. Sí. No, yo solo quiero saber cómo has ido gestionando un poco el que detrás de que la gente, porque la gente sabe que hay patologías, aún así hay imbéciles que te digan, pues estás más, ¿eh? Pues, ¿eso qué? O sea, a mí me daba rabia porque cuando yo empecé en TikTok, yo pesaba muy poco, pero no quiero decir la cifra, pero por eso digo, por eso. Yo pesaba muy poco, ¿vale? En plan, muy poco. Y tú hablas hasta dónde estás, porque esto no es un directo. Claro, o sea, yo, en plan, empezaba muy poco y, o sea, yo me agobiaba porque, pues eso, no podía moverme con tranquilidad. Yo en los conciertos, la mayor parte del concierto estaba sentada. Bueno, perdona que interrumpa, el día, hace un año, ¿cuándo viniste? ¿Tú sabes cuándo viniste a mi podcast antes de dejar el proyecto? Unos meses, no, pero un año y pico. Sí. Me acuerdo que incluso para caminar nos teníamos que parar, ¿te acuerdas? Claro, por eso lo digo, que yo, en plan, no podía casi, o sea, no podía hacer casi nada. Entonces, y además yo con la endocrina lo que trabajamos, que la veo todos los meses, es coger peso. Y ella me dijo el otro día, es que yo hasta que no llegues al peso con el que entraste a la operación, no voy a parar, y aún te queda. Qué bueno. Entonces, claro, es como que yo en mi cabeza tenía que coger peso, y yo estuve muy contenta cuando cogí peso, pero claro, luego en las redes, pues los tipos de comentarios, pues que me dijeron hasta que tenía la nariz hinchada, y yo, claro, me miraba en el espejo y decía, tío, me se me va a... Te lo crees, te lo crees, sí. Claro, y empecé a, en plan, distorsionarme de la realidad totalmente, que tiene un hombre. Sí, dismorfia. Dismorfia corporal. Eso es. Y empecé a, total, pero total, o sea, era como, ya no sé ni qué soy, en plan, un día me veo bien, otro mal, otro tal, también dependía del comentario, de repente me decían, tiene las manitas más gorditas, y yo, claro, me miraba y decía, como me va a haber engordado la mano, en plan, yo flipaba. Y pues así, pues, lo gestioné bastante mal. Bueno, hasta aquí, yo solamente decirte, tanto yo como la gente que te creemos, estás guapísima. Sabemos de tu recuperación y pasa por, evidentemente, volver al peso que tenías o que necesitas para estar con salud, y ya, tú estás guapísima y te queremos un montón, o sea, que eso, vamos. Es importante que esto la gente lo entienda, que hay muchas veces el opinar. No, es que estás medio... Ya, bueno, es que no sabes lo que... No hay que opinar de cuerpos. O sea, guapísima, no sé qué. Cogí peso y ya fue en plan de, tía, estás engordando, tía, y yo. Es que parece que molesta, ¿eh? Que la gente tengamos un poquito más de peso. Digo que... O más o menos, ¿eh? Molesta. Y tú, tú sabes que yo de esto es a lo que siempre hago en redes y, bueno, pues, parece que molesta. Pero ya no es el hecho de que moleste o no moleste, sino el hecho de opinar, sabiendo que es una persona que enseña sus patologías y su vida, porque... Sí, o sea, al final es una persona que no puede comer. Claro. Y la estás haciendo que tenga conductas contrarias a lo que no puede... O sea, es como un rollo que dices, tío, en plan... Pero, pero, hay una cosa muy buena detrás de esto. Y es que, de ser tan sincera, abrirte tanto en redes, ser tan luchadora, ahora nos vamos a ir también a la... Oye, la Marta. A la Nuria Influencer. Ah, claro. Que si fotocalls... Que esto que... No para, ¿eh? No, es que esto, vamos a... No para. La veo en una premiere, en el fotocall, en el podcast, en no sé... Digo, esta tía no para de hacer dinero, macho. O sea, no, no, oye, que... Escucha, y yo estoy tan feliz. Que se lo merece, porque... Claro que sí, por supuesto, vamos, solo faltaría. O sea, entonces, ¿esto qué? No para, que es una llamada a la agencia. Qué guay, la verdad. Qué bueno. Sí. O sea, ahora estoy con la agencia de Olimpia, ¿sabes cuál es? Bueno. Sí, donde estaba María Pombo antes. Ah, bueno, vale, pues es increíble, o sea, son súper majas y yo al final necesitaba también un poco salir del entorno todo hospital, toda enfermedad, todo, ¿sabes? En plan, como que me resultaba ya todo demasiado monótono. Sí. Que incluso fuera del logopeda y del hospital en Gandía, cuando venía aquí a Madrid era para grabar cosas de... Disfagia, disfagia. ¿Sabes? Entonces era como, bueno, nunca descanso, estoy de galas de hospital, que me encanta ir y tal, pero claro, era como, solo salgo de Gandía para ir a... A hablar de lo mal que estoy. Claro, de lo mal que estoy. Y era como, tío, claro, si nunca voy a estar bien, porque si salgo para despejarme y todo el rato, estoy recordándome que no puedo tragar, es como... Y entonces en esta agencia me dijeron, ¿a ti te importa si te llevamos a eventos donde obviamente van a ofrecer comida, te vas a sentir cómoda, si hay algo que no puedes comer, tal y dice, a mí no me importa yo, lo que necesito es, claro, yo con la batidora... Socializar. Socializar. Desconectar. Desconectar de también los hospitales. Increíble, o sea, y nada, que llevo un mes con ellos y voy de evento en evento. Es que la tía la veo ahí en un evento... Lo paso súper bien porque ya no es solo el proceso de ir al evento, es como conocer a gente, tener la obligación también de socializar, que es algo que se me ha cortado mucho desde lo del tumor. En plan, yo creo que la persona con la que más hablo es Marta. O sea, en mi día a día no hablo ni con mi madre, que a mi madre la veo por la noche y poco más, al mediodía. Pues hay que hacer más por verla. Ya, pero es que mi madre trabaja todo el día. Pues cuando la veas mucho cariño. Por eso digo, en plan, como que me está ayudando mucho también a nivel social, a hablar con la gente y me gusta mucho, en plan, está muy guay. Sí, sí, es que mira, yo no soy tan influencer como vosotros, pero Ñigo y hemos podido también ir a algún evento así y tal. Y oye, pues está chulo. Es verdad que el tema Influx es como es, porque tal igual, pero oye, también es verdad que nosotros desde aquí le mandamos, porque tú también la quieres mucho, a Laura. Entonces yo, es verdad que si hay alguien por ahí en medio que conozca a Laura, que además que le conoce mucha gente, me fío. Pero sí es verdad que, joder, pues oye, poder ir a esos eventos, aunque hables de salud o hables de otras cosas, pues oye, está muy bien. Sí. Aunque no comas nada, fíjate lo que te digo, ¿sabes? Porque no puedes, porque no puedes expresar ahí y tal, pero conocer gente, que te conozcan, hacer amigos o... Es también el desconectar un poco de... Claro, porque, por ejemplo, qué casualidad, que este chico, Marcos, me salió el otro día, al pobre mío, le funaron en Twitter. Bueno, Marcos, es que es una risa. Pero es que en Twitter le pegaron un barrido. ¿Sabes qué pasa? Bueno, en Twitter, en TikTok, todos los comentarios son malísimos y en blan... A ver, malísimos no lo sé, yo sé que salió mucho el vídeo. O sea, yo te digo que en blan son muy malos los comentarios y yo esto lo hablo con él, en blan de, oye, tal, y me dijo, no me afecta, no me afecta. Y yo digo, es que yo empecé igual, ¿sabes? De, no pasa nada, un comentario, has engordado y yo decía, da igual, no pasa nada. Y me lo tomaba como... Vamos a dar contexto a la gente, es un niño, porque es un niño... Es un niño que está estudiando segundo bachillerato, o sea, que tendrá 18 años. Y que hace vídeos en el baño cantando, en el baño, en el parking. Se saca el piano, el baño. Claro, yo lo vi en Twitter porque no estaba tan famosa la canción de Íñigo Quintero. Y él la empezó como a reproducir mucho a la gente. Y él todo el rato la cantaba y decía, estoy súper nervioso porque voy a ver a Íñigo Quintero y tal, y tal, y no sé qué. Y luego me salió, ayer a mí me da la casualidad que me salió un vídeo con una chica que yo sí que sigo, que no es que me guste, es que la sigo. Que es una chica que canta, que en producción, ¿sabes qué chica os decimos? ¿Mente veces? Es que no me sé su nombre, es la chica que canta la de... Solo el amor duele así, con su hermana. Ah, sí, que sí, sí, ya sé quién es. Pues esa chica, y salieron juntos, o sea, en un vídeo digo, anda, mira. En el baño también. En el baño. Y llegamos al evento tuyo y me lo encuentro. Pero es que además me salió yo creo que antes de ducharme. Ah, Jordana también, antes de la ducha y se puso la canción en la ducha. Es más, yo cuando voy en el coche me puse esa canción ayer y tal. Y digo, estás haciendo como muchos amigos nuevos por el tema, y eso me encanta. A mí también, porque es un poco gente que también trabaja, por ejemplo María Romeo, que ayer también vino a cenar con nosotras. Ah, sí, bueno, estuvo cenando, ¿lo visteis? Sí, bueno, hicimos un vídeo, que tengo que subir a TikTok buenísimo, porque estábamos una en una punta y la otra en la otra. Y estaba una echándoselo de la insulina de la bomba y yo triturando, y entonces era la doble D. En plan, estaba Marcos grabando a María, poniéndose la bomba y todo eso, y luego a mí con la batida de la... Sí, estuvo aquí, estuvo aquí en el podcast, ¿te vas a subirlo? Sí, lo vi porque me lo dijo ella, me dijo, he estado con Alex en Stay Nutri este, en el podcast, y yo, hostia, qué guay. Yo también fui, y empezamos a hablar. Sí, 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 pero ¿nos conocías? No, de nada, o sea, yo lo conocía, porque lo típico que te sale en TikTok. De redes. Sí, pero por eso, en plan, que agradezco mucho que tener amigos de redes y además como que den tanta luz. Es que María es como un ser de luz. Es muy bajísimo. Y Marcos igual te da como toda la buena energía. Sí, bueno, Marcos es un chorro. Es un chorro. No, para, ¿eh? O sea, estábamos en el VIPs y de repente pasa una señora y de la nada le dice, feliz Navidad que tenga. Y yo digo, este chico, es que me apetecía decírselo. Y la señora ya se fue con una sonrisa. Cuando estamos en el medio que dice, esta es. Sí, pero es como que... Está loco en el buen sentido. Sí, muy gracioso. Es como que el chico te quedará sin energía luego cuando llegue a casa, pero para darte energía a ti, todo lo que sea. O sea, es increíble y la señora se fue con una sonrisa. Es que al principio choca porque la gente está así y tal y dices, pero luego dices, José, es que... Justo. Es que te alegra, te alegra cada cosa que dices. Para nada, o sea, todo el rato decía, ay, ¿podéis pedir una cuchara? Él estaba adentro también conmigo y decía, yo la pido, yo la pido, no te preocupes, se iba corriendo. ¿Podéis pedir la comida a María que ahora viene de trabajar? Yo voy, yo voy, yo voy. Lara como que es, como que siempre intenta ayudar a todo el mundo, energía... Sí, a mí me dijo, bueno, a mí me dijo, nos dijo que ahora quería irse de viaje a Australia. Y me dice, porque es que, así literal, me dijo, soy muy pesado hablando y no dejo hablar a la gente. Y sé que es un fallo mío y quiero aprender a escuchar. Eso me dijo, ¿no? Y me dijo, habla tú, que quiero aprender a escucharte. Y yo, vale, vale. Un niño, un niño, es un niño. Estoy aprendiendo, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, llegamos a la parte que me gusta a mí de ponernos un poquito ahí a prueba con el ping-pong. Entonces, lanzo la pregunta, ¿sabéis qué es ping-pong? Sí. Lanzo la pregunta y, pues, por ejemplo, Marta y luego tú, ¿sabes? Marta, respondes primero. Vale, o sea, nos preguntan la pregunta y yo respondo. Y luego tú, lo mismo. No, ella responde, claro, por ejemplo, yo digo, yo digo, un sueño por cumplir. ¿Yo? Yo creo que hablar inglés súper, súper bien. Me encantaría. Mira, nunca me habían dicho nada por ahí. Yo creo que por ahí iría. Es algo que no lo necesito al 100% en mi vida porque yo trabajo y todos en castellano, un valenciano. Pero el hablar inglés, cuando veo a alguien hablando inglés súper bien, digo, qué envidia. Es que me encantaría. Porque no atendía clase. Yo diría comerme una pizza, pero no lo voy a decir porque es muy repetitivo. Tú di lo que tengas que decir. No, porque es muy repetitivo y me sabe mal porque, no, ¿por qué no? Es decir, sí, sí. Ya, pero me gustaría mucho viajar a Laponia. Ay, qué guay. ¿Me voy contigo? Por favor, me encantaría. Qué bueno. O sea, el policía de mi pueblo se fue a Laponia y me trajo un imán para rever. ¿De estos que tiene nieve caído todo el rato? No. Ah, entonces. Ponía Lapland y lo puse ahí. Se puede haber currado el policía el regalón. Bueno. De estos que cae nieve, un aurora boreal. Ay, qué guay. Claro. Las auroras boreales me encantaría. Me encantaría ir a Laponia. Mira, un sueño ir a un aurora boreal también. Oye, pues sí, qué bueno. Me encantaría. Si tuvieras mucho dinero infinito, ¿harías una marca de qué? Yo creo que algo relacionado con Logopedia, seguro. O sea, algo que pueda ayudar a gente. Se nota que lo veo. Algo como un sitio como súper, no lo sé, no lo he pensado nunca. Un poco Neural Intensive, pero de Logopedia. Sí, algo solo de Logopedia, que sea pues súper bien preparado para disfagias, para fascias, para todo, algo así. Algo muy grande. Nunca me lo he planteado. Creo que me queda muy lejos donde yo llego, pero algo así, muy guay. Fenomenal, fenomenal. Yo creo que haría una cadena de restaurantes de disfagia. Solo de disfagia. Pues triunfaría. Dos millones de personas. ¿Sabemos cuánto aproximadamente personas sufren de disfagia en España? Dos millones. Dos millones de personas. Y muy poquitos están diagnosticados. O sea, hay gente que a lo mejor tiene disfagia y está en su casa sin tener rehabilitación. Madre mía. Porque como estamos tan desconocidos los logopedas a día de hoy. Dos millones. Más que celíacos, ¿no? Yo creo. No lo sé, pero... No lo sé. ¿Sabemos algo de esto o no? No tengo ni idea. Pero no os miento, mira. No os miento. Dos millones de personas. Totalmente. Muchísima gente. A mí me encantaría un día ir tipo a un restaurante y que sea solo disfagia. Sería algo súper placente. El restaurante de disfagia. El no... Claro, el no salir de... Antes de salir de casa, bueno, lo que me pasó ayer. Que digo, ay, no sé si... ¿Dónde vamos? La batería. No sé si la batidora tiene todavía cargas. No sé si... La verdad como... Vives todo el rato en tensión. Hasta que trituras la comida, estás todo el rato en tensión. Claro. El hecho de salir como antes, de decir, bueno, me apetece mazo ir a comer, yo qué sé, una pizza. Y que llegues y en el menú ya esté la pizza, pero que tú la pidas y que te salga triturada. ¿Sabes? Sin el calentamiento de cabeza. Me encantaría. Eso sería muy guay. Y es que es como, por ejemplo, los celíacos. Antes era súper desconocido, era súper difícil ir a un restaurante y encontrar menú de celíacos. Pues yo creo que con la disfagia pasará un poquito lo mismo. Porque también es algo de salud, en el que como un celíaco no puede comer gluten, pues una persona con disfagia no puede comer nada que sea apto para su dieta. Entonces sí que en un futuro yo creo que la disfagia, ahora gracias a Nuria, que se está dando más a conocer y lo que queda, poquito a poco, yo creo que al final en algún día habrán restaurantes. Con muchísimas cosas de disfagia, seguro. Bueno, 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 qué interesante. ¿Quién te inspira en redes? A ti, a ti, personalmente. ¿Alguien, un creador de contenido o creadora que digas, guau, me encanta? Pues lo que a mí me pasaba, de hecho yo, antes de conocer a Nuria, yo ya subía vídeos, pero muy poquitos, porque me daba vergüenza hablarle a la cámara. Y entonces yo sabía muchas cuentas como, por ejemplo, enfermeros, por ejemplo, el enfermero Jorge Ángel, farmacéuticos. Y entonces yo veía el contenido y decía, ostras, qué guay, ojalá algún día de la logopedia. Porque yo me acuerdo, cuando empecé a pensar esto, fue un día que, de hecho, era mi cumpleaños y yo venía a trabajar. Y había un paciente que tenía fascia de broca, que es un trastorno del lenguaje, que lo que hacen es que, por ejemplo, por un ictus, no les riega la sangre correctamente. Y entonces el área, al no llegar sangre, pierden el habla, pierden el lenguaje. Entonces yo me acuerdo que ese día tuve un paciente que se comunicaba solamente te-te-te-te, te-te-te-te-te, todo con te-te-te-te, porque, claro, había perdido el habla. Entonces llegué a mi casa, bueno, y ese paciente... Por eso se llama de broca, ¿no? Esa es la de broca, sí. Pero se llama de broca, entiendo que es por esto. Por el área de broca. Vale. Sí, está a fascia de broca, a fascia de bernique. La fascia de broca es cuando tienes dificultades para evocar palabras, para decir, por ejemplo, esto es una planta. Y la fascia de bernique es cuando tienes dificultades en la comprensión. Tú no entiendes lo que comprendes, pero sí puedes expresarlo. Hay mil tipos de afasias, pero esas son como las más básicas. Y lo que pasó es que este paciente con a fascia de broca tenía el lenguaje automático preservado. Es decir, tú le cantabas cumpleaños feliz y te la cantaba. Pero luego decirte cómo estás, te decía te-te-te-te. Y entonces eso era, o sea, yo ya lo estaba como, como trabajaba de eso. Lo veía como lo normal de trabajar como logopeda con las afasias. Pero yo llegué con mis amigas y les dije, hoy he tenido un paciente con a fascia de broca que habla te-te-te-te. Y me ha cantado la canción de cumpleaños feliz porque era mi cumple. Y me dicen, ¿qué dices? No sé qué. Entonces le pongo el vídeo, el paciente diciendo te-te-te-te-te-te. Y luego digo, venga, vamos a cantar cumpleaños. Y me empieza, cumpleaños feliz. Y dices, es que tú imagínate lo que son las afasias. Y me sabías flipando y dije, es que esto contarlo en redes sería súper guay y súper interesante para todo el público. Porque si piensan que los logopedas solo rehabilitamos las R's. Y en cuanto que también rehabilitamos las R's, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas más. Y entonces ese día dije, a partir de aquí me creo una cuenta, subo contenido, subí dos vídeos, me lo dejé y dije, no estoy hecha para esto. Hasta que llegó Nuria, como seis meses después o así. Y nada, eso fue el inicio. Es interesante. Sí, sí. Y a ti, ¿quién te inspira en redes? Ahora mismo, yo me acuerdo que la última vez creo que te dije a Sandra de Aquí Sandra. Sí. Pero, bueno, obviamente sigo consumiendo su contenido, pero a modo de inspirar, Olga Alejandre, yo creo. ¿Sabes quién es? No. Es una chica que escribió un libro que se llama La belleza de ser tú. Y es como la historia de cómo superó un TCA. Y es súper guay y la chica, o sea, es increíble. Lo seguiré. Me encantaría conocerte, si estás haciendo esto. Es mi sueño. Intentaremos, intentaremos mandárselo. O sea, es muy guay. Todo el contenido es súper, súper guay. Y me encanta. O sea, también me ha ayudado un poco a que hace vídeos que a mí me ayudan, por ejemplo, a ponerme delante de un fotocall. Cosa que no haría. O sea, de hecho, el día de las motos, que fuimos a un evento de motos, cuando me perdí el fotocall, en vez de decirle a... Porque me perdí yo, porque siempre me pierdo. En vez de decirle a la chica de la agencia, bueno, dime dónde estás y voy. Lo primero que dije es, bueno, no te preocupes. Da igual, mejor que no. Pero luego en plan dije, venga, que Olga hizo este vídeo, tal, no sé qué. Venga, venga, piensa el vídeo, piensa el vídeo, piensa el vídeo, que no pasa nada. Y fui. O sea, ¿sabes? Sí, lo vimos. Como que te anima, o sea, me anima un montón. Y claro, yo creo contenido ahora de tipo lo de los eventos y tal, gracias a ella. Entonces es una inspiración total. Está muy igual. Y como ella, pues un montón de cuentas de igual, ¿no? De aceptación de uno mismo, de creerse, y eso últimamente mucho. Qué guay. Qué bueno. Interesante, sí, sí. Qué guay, qué guay. Qué crear de contenido o no. Este no puedo con él. No lo voy a decir. Venga, bójate. No, 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 no lo voy a decir, no lo voy a decir. ¿Qué importancia? Vale, yo lo pienso. ¿Sabes quién es? Luego te digo el nombre, pero ahora no lo voy a decir. No lo decimos, bueno. A ver, yo, que no. Es que no sé cómo se llama. Hay una chica que hace literalmente el mismo contenido que Sandra. ¿Ah, sí? Sí. Y que hubo una polémica. Yo, o sea, yo me metí así un poco de refilón porque yo a Sandra la quiero mucho. Sandra es la que vive en... Ahora en Miami, pero que en Hawái. La que hizo el voluntario en Hawái. Y me molesta mucho la gente que copia el contenido de otras personas. Entonces, en cuanto veo que alguien se copia el contenido de otras personas, hasta la frase de inicio, ¿sabes? Era como, tío, en plan, que Sandra todos los vídeos se miran de ahí. Esto es todo lo que como y tal. Y gasto en un día y tal. Pues la chica dice el mismo vídeo. Pero eso no es copiar el vídeo. No. Eso lo hace todo el mundo. No, es la estética del vídeo. Ah, bueno. O sea, tú si ves el vídeo... La entonación, la tal... Sí, ¿sabes? Es como la personalidad de Sandra, literalmente. Ya, sí, que es más tal. Y entonces yo... Para que no es lo mismo como si yo cojo y voy con un niño y decimos, mira, esto es lo que nos gastamos en Japón. Porque tú vas y coges y dices, esto es lo que me he gastado comprando potitos para probarlos y a ver cuál está más bueno, ¿no? No es lo mismo. Es como que yo lo veía y decía, es como si estuviera viendo. Entonces, no es que no le soporte ni me caiga mal. Es que yo cuando veo a una persona... Es un chico. Es una chica. Es una chica. Que yo cuando veo que hay una persona que está como copiando el contenido de otra o haciéndolo parecido, ¿sabes? Y encima como que lo niega. Es como que me molesta. Y a Sandra igual se la suda, ¿sabes? Pero a mí me molesta. Es como, tío, ¿no? Es como, no sé, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, oye. No lo dices, ¿no? No. Bueno, voy a leer esto. Voy a leer esto. Me hace ilusión y terminamos con esto. Eh, ya te dije que le eché un vistazo. Eh, la letra, o sea, es grande. Si no, yo no lo leo. Enorme. La gracia es que yo lo lea. Has hecho la trampilla. Exacto. La trampilla, ¿eh? La letra grande. ¿Habrá una segunda parte? Si alguien quiere, sí, sí. Pues claro, yo ya la quiero. Bueno, yo tengo que leérmelo. Ahora ya la quiero. Y esta semana, yo soy sincero, no tengo tiempo, yo creo que ni de descansar. Yo a Marta la estaba obligando ya a leer el libro. Te muestro. Estoy igual sin tiempo. Pero yo ya lo he leído casi. Me han creado mucho hype. Tú, por un lado, y ayer, con el capítulo 8. Me queda ese. No me contes nada, ¿no? Yo a Marta le pedí que no me hablara de ese capítulo. Le dije, tú, leelo y olvídate. Bueno, bueno. Si ella no quiere que se hable, yo no lo hablo. Yo prefiero eso. Bueno, lo voy a leer. Ah, vale, pensaba el capítulo 8 y digo, no. Y yo diciendo aquí que nadie lo lea. ¿Cómo voy a leer el capítulo 8? El final. ¿Cuántos hay? ¿Nueve? Hay diez. Diez. Diez capítulos. Y agradecimientos. Creo que me queda el 7-8. Sí, lo he leído. ¿Has leído los agradecimientos de la Marta? Esto, qué bueno. Qué guay. Bueno, lo voy a leer, ¿vale? Y despedimos. Para Alex, gracias por tratarme siempre tan bien y quererme un montón. Es un placer haber coincidido contigo en este mundo de las redes. Espero que todo te vaya genial, siempre que te lo mereces. Un beso enorme, Nuria. ¡Qué mola, Nuria!